Y el día que yo me muera, que me cierren con la banda Santa Cecilia, o con la auténtica del compagacito, o con Ludo Román Vázquez. El día que yo me muera, les dejaré como encargo. Que me entierren mis dolientes, con una banda tocando, sería muy triste mi entierro, si me despiden llorando. A gusto me marcharé, porque disfrute la vida. Amigos, tuve a montones, muchas mujeres divinas, y entregué mi amor sincero, a la mujer de mi vida. Que suene fuerte la banda, cuando me vayan bajando. Aquellas que me quisieron, que no se queden llorando, y entiéndeme con la banda, que ayer la estaré escuchando. Y que suene la banda, y a poco no Virgilio Vicente. La muerte no tiene día, si se le ocurre ahora llega. El mundo vine a gozar, la vida mientras se juega, y es que revé con la banda, el día en que yo me muera. Unos litros de venado, en el cajón yo quisiera. Tal vez en el más allá, se valgan las borracheras, como me gusta tomar, yo tomaré donde quiera. Que suene fuerte la banda, cuando me vayan bajando. Aquellas que me quisieron, que no se queden llorando, y entiéndeme con la banda, que ayer la estaré escuchando. Que suene fuerte la banda, que no se queden. fertilizante un domingo y andando errando se encontraron dos macebos echando mano a sus fierros como queriendo pelear cuando se estaban peleando pues llegó su padre de uno hijo de mi corazón ya no pelear es con ninguno que es ese de aquí mi padre que estoy más bravo que un león como haya sácar la espalda y le atumas el corazón hijo de mi corazón por lo que acabas de hablar antes de que salga el sol la vida te ha de quitar todo el mundo va a cantar lo que le encarga a mi padre que no me entierre en sagrado que me entierre bruta donde me críe el ganado lo que le encarga a mi padre que no me entierre en sagrado que me entierre en sagrado que me entierre con una mano de fuerza y un papel sobre el dorado con un letrero que diga que me entierre que me entierre que me entierre que me entierre el graciado bajaron a todos los prientos que nunca lo habían bajado pero ahora sí bajó revuelto con el ganado ¿quieren cantar? ¡Sí! ¡Ole que suando! ¡Sí! Bajaron a todos los prientos con el ganado ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Cuando yo levanto eso creo que viene un grito a la una, a la dos, a la tres! ¡Ah! De tres caballos que tengo acento de hecho a los pobres para que se quiera ¡Venga! ¡Felipe! Porque les pido a mis padres que no me cierren sagrado, que me cierren tierras brutas, donde me trille el ganado. Con una mano de fuera y un papel sobredorado. Todos. Con una mano de fuera y un papel sobredorado. Porque tú intenté optimizar. Felipe fue derraciado. Ya con esta me despido con la estrella del oriente. Esto le puede gozar a mi poderES. Sobriedante. Volaron los pavos reales Rombó a la sierra mojada Mataron a Lucio Vázquez Por una joven que amaba Eran las diez de la noche Estaba Lucio cenando Llegaron unos amigos Para invitarlo a un fangango Su madre se lo decía Su padre con más razón Y cuando vayas al baile Me lo avisa el corazón Montaron en sus caballos Rumbo a la sierra mojada Cuando llegaron al baile Y a su rival lo esperaba Le invitaron unas copas Lucio no quiso aceptar Se hicieron de unas palabras Para salirse a pelear Le dieron tres puñaladas De la espalda al corazón Como le decía su madre Lo mataron a traición Madre mía de Guadalupe De la villa de Cresc Dame licencia señora De levantarme otra vez Después que lo asesinaron Le echaron tierra en la boca Y así lo vieron morir Como cuando uno le toca Volaron los pavos reales Rumbo a la sierra mojada Mataron a Lucio Vázquez Por una joven que amaba Este es de Sinaloa Es una canción eterna Que siempre la tiene que tener Todo cantando Mi gusto es Y quien me lo quitará Solamente Dios del cielo Me lo quita Mi gusto es El amarte chiquitita Topen eso Topen eso Topen eso Que al cabo mi gusto es Mi gusto es Y quien me lo quitará Solamente Dios del cielo Solamente Dios del cielo Solamente Dios del cielo Me lo quita Mi gusto es El amarte chaparrita Topen eso Topen eso Topen eso Que al cabo mi gusto es Pero chiquitita Yo te voy a seguir Yo te voy a seguir amando El chivo El chivo De los malditos de aquí De los malditos de aquí Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo Será testigo Me subí al cerro Me subí al cerro más alto Irritar en la azotea Pa' gritarle al chivo Que tienes Aquí está Quien te torea Otra vez Otra vez Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo Será testigo Este es el verso En el que siempre Me obliga El público A que se los deje Para que ustedes Lo terminen Ahí les va Pero se avientan Una sola vez Porque no lo voy a repetir Un chivo pegó Un reparo Y en el viento Se detuvo Hay chivos Que tienen mamá Pero este Que bien se la saben Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo Será testigo Que bien se saben Las canciones Que bien se la saben Que bonito Soy de Purosacatecas Donde habitan Cuatro leones Soy amigo De los hombres Y azote De los entrones Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo Será testigo Hay chivos Achivatados Hijos del chivito aquel Ya mataron A tu papa Pero quedan Muchos hijos De verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo Será testigo Aguayo de patas blancas Con herradunas De acero Hoy vas a brindar las trancas Antes que salga el lucero Y vas a llevar en Anca Señor gobernador A la mujer que yo quiero A la mujer que yo quiero La gente por donde quiera Ya sabe que soy matrero Y traigo en mi carrillera Cincuenta balas de acero Para llevarme a mi prieta En mi caballo lucero En mi caballo lucero Yo sé que tus pretendientes Resumen de ser matones El miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Cuando yo levanto el sobrero Dejen un grito a todos A la una A las dos A las tres Beben el grito Yo sé que me andas buscando Con la ansia desesperada También yo me estoy quemando Por conocer tu manada Y verlos agonizando Comiendo sangre empolvada Por ahí dicen que la muerte Me anda siguiendo los pasos Y yo digo que la suerte Ya de entrebar en mis brazos Y luego podré besarte Aunque me den de balazo Aunque me den de balazo Yo sé que tus pretendientes Resumen de ser matones El miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Eres alta y delgadita Tu hermosura me provoca Mira que nariz, que boca Que cuerpo, que senturita No la cambiaría por otra Aunque fuera más bonita Eres vaso de cristal Que en el mar andas nadando Como no te puedo hablar Por eso me ando rodeando No seas ingrata mujer No me hagas andar penando Del árbol se caen las hojas Y del sol no hay que dudar Bonitas son las muchachas Sacándolas a bailar Por dinero y no con señas Ay, que re chulo esa más Me subí al cerro Basato A preguntarle a Cumpido ¿De cuál era la campana Con que se tocaba olvido Para olvidar esa ingrata Que olvidarla no es podido Saludos para el Mayagua Con la Zacatecas Y para el mundo A los de este programa tan lindo De mi querido Raúl Y siempre lo que lo siento Cumpido le contestó No le metas con ti al vino La mujer que sea celosa Dale pronto su destino Que se quede como el oso Revisando pa'l camino Y ya con esta me despido Deshojando una rosita Aquí se acaban cantando Besos de la delgadita No la cambiaría por otra Aunque fuera más bonita Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una muchacha me gusta Me gusta pensar de todo Me gustan las patas Y la chaparrita Las fracas Las gordas Y la chiquitita Chisteras Y yo la cindiborchelita Canta la chatas De caras bonitas Y por ahí de nuevo Aquí cantando con mi canción Yo soy el aventurero Igual que todos ustedes Muchachos alborotados Puritito corazón Y el mundo me importa poco Y el mundo me importa poco Cuidado buen amigo Vacilador más sincero Yo juego Baraja y se para allá Domingo les tomo tequila o mezcal También un poquito También un champán Domingo les tomo Yo tengo chupas Mamá, 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 mamá Te quiero mucho No me la empuje por favor Yo soy el aventurero Y a mis viejos Les digo A todos ustedes Los que tienen Cosas muy bonitas Por ahí Cuídenlas, cuídenlas O no respondo Viva Colombia Y a México Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta pensar de todo Y a ustedes también Me gustan Las altas Y las chapanitas Las fracas Las gordas Y las chiquititas Solteras Sin dudas Sin divorciaditas Me encanta la chata De cara bonita Que tengan sus suegros Que no sean celosos Que tengan penanos Que no sean celosos Que tengan sus novios Caras de babosos Me gusta la vida Digante la voz Soy aventurero Rebacilador Y por eso tengo el alma De trovador y bohemio Yo soy el aventurero Igual que todos ustedes Queridos hermanos Y ahí nos vemos Aventurero Yo soy Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Y yo te juro que no volveré Aunque me haga pedazos la vida Si algún día con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo ahogaré Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocamos Gota de agua que el sol resecó Borrachera que no terminamos En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que quieras de mí te lo doy Pero no te devuelvo tus besos No volveré No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No volveré No volveré No volveré No volveré Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo ahogaré Ya vine de donde andaba Se me concedió volver A mí se me afiguraba Que no te volveré a ver Parece esa mapolita cortada al amanecer Parece esa mapolita cortada al amanecer Si porque vengo de lejos Me niegas la luz del día Se me hace que a tu esperanza Le paso lo que a la mía Por andar en la vagancia Perdió un amor que tenía Por andar en la vagancia Perdió un amor que tenía Perdió un amor que tenía Ay, a caballo van los hombres Y en mula van las mujeres Y en burro ya saben quién ¡Suscríbete! 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 ¿A quién dijo cuscuz si para morir nací? Amigo, les contaré una acción muy partícula Si me quieren o sé querer, si me olvidan o sé olvidar Nomás un orgullo tengo, que a nadie le sé rogar Ay, que la chanclota guarache del 10, del 20, del 30 que yo tiro No la vuelvo a levantar Échenle un grito cuando yo levante el sombrero, venga, venga Amigo, les contaré una acción muy particular Si me quieren o sé querer, si me olvidan o sé olvidar Nomás un canijo orgullo tengo, que a nadie le sé rogar Ay, que el guarache, la sandaña, el zapato viejo con agujeros El 10, del 20, del 30 que yo tiro No la vuelvo a levantar Ay, 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 mi vida Como la pinta en plinco Y al son que me toquen bailo Vagando paso la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño Y a mí no me asusta nada Pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Volando de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme No más un puño de tierra ¡Ay, mi vida! Tres metros abajo Y tierra encima ¡Ay, ay, ay! ¡Vivo la vida! El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme No más un puño de tierra 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 El 17 de marzo No más un puño de tierra 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 Y me dieras un abrazo Te dijera Chabela Más mi amor es un fracaso Mejor me doy un balazo Y te digo Adiós Chabela Ay Chabela Ay Chabela Ay Chabela Es el nombre Que yo diré En mis días y en mis noches Me duermo y me despierto Y mis sueños te contemplo Y te digo Ay Chabela Voy a cantar un corrido Sin agravió y sin disgusto Lo que sucedió en tres palos Municipio de Acapulco Mataron a Simón Blanco Más grave fue su resulto Su madre se lo decía Hijo no vayas al baile Y Simón le contestó Madre no sea tan cobarde Para que acudió a la vida Y darse tanto De una vez no te sea tarde Cuando Simón llegó al baile Se dirigió a la reunión Toditos lo saludaron Como era un hombre de honor Se dijeron los martíneres Cayó en las redes el león Como a las tres de la tarde Que oprincipió la cuestión Cuando con pistola en mano Andrés bailó y lo casó Por encima su compadre Vilmente lo asesinó A los primeros palazos Simón habló con violencia Andrés bailó con violencia Andrés bailó en mi pistola No ves que esa es mi defensa Quiso lograr a Martínez Le falló la resistencia Como a los tres días de muerto Los Martínez fallecieron Decían en su novenario que eso encerraba un misterio Porque matar a un compadre era ofender al eterno Mataron a Simón Blanco que era un gallito de traba Era un gallito muy fino que el gobierno respetaba Él con su treinta en la mano, Simón Blanco se llamaba ¡Para que todos los que están allá! ¡Ahí les va! ¡Ahí les va, pelados alborotados! Lo único que veo aquí son puros Gavinos Barreras viejos alborotados Que dejan hijos por donde quieren y después los reconocen cuando les dicen papá Gavino Barreras no entendía razones andando en la borrachera ¡Ah! Usaba pistola con seis cargadores, le daba gusto a cualquiera Usaba el bigote en cuadro abultado, su paño al cuello enredado Calzones de manta, chamarra de cuero, traiba punteado el sombrero Sus pies campesinos, si me queda bien me lo llevo pa'l rancho Usaba un guarachis y a veces a raíz andaba Pero le cuadraba pagar los mariachis, la plata no le importaba Con una botella le vino en la mano, gritaba Porque era ranchero el indio suriano, era hijo de muy buena mata Con una botella le vino en la mano, gritaba Viva Zapata Porque era ranchero el indio suriano, era hijo de muy buena mata Yo les hago señas cuando estén aquí, me gustaría cantar La bola de nada, la vida, la vida, la vida, la vida Comienza siempre dorando, y así dorando se acaba Comienza siempre dorando Y así dorando, y así dorando, y así dorando ¡Gracias! 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 Silgueros y Censón les veo pasar, pero qué tristes cantan esas suavecillas. Van a Chihuahua a llorar sobre Parra, donde descansa el general Francisco Villa, llorando al ver aquella tumba, donde descansa para siempre el general, sin un clave, sin flor alguna, sus locas secas que le ofrenda el vendaval. De sus dorados nadie quiere recordar, que Villa duerme bajo el cielo de Chihuahua. Solo una fue, que no ha olvidado, y a su sepulcro, decente mi general. La oración va a murmurar, y amigo fiel, y buen soldado, grabo en su tumba, estoy presente, general. Y ahora, ¿a quién les va esta? ¿A quién les va? ¡Oiganla! De José Alfredo Jiménez. ¡Ella! ¡Se la saben, se la saben! Me cansé de rogarle, me cansé de decirle, de ellos y de ella. ¡Se la saben! 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 ¡Ja, ja, ja. ¡Aquilja! Yo sé en ti que mi vida... ¡Arriba! ¡Se perdieron el ámbito profundo y negro como la suerte! ¡Dice allá! agarale, El Espíritu ha dicho, pero aquellos mariachis... ...me cansé de rogarle, con el llanto en los ojos... ...grindé por ella... ...no podía despreciarme... ...que era el último... ...que fue mío por una reina... ...los mariachis cambiaron... ¡Aplaudanme a los mariachis! ...el divano sin fuerza... ...cayó mi copa sin darme vuelta... ¡Vamos! Ella no hizo nadie... ...cuando vio mi tristeza... ...pero ya estaba escrito... ...de aquella noche... ...perdiera... ...su amor... ¡Aplaudanme! ¡Aplausos! 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 en silencio me pasaba razón si me era en un reloj de abecería los aleteos de un senso que bailaba con la mujer mi amor la había ofrecido pude quererla mientras ella fuera fin yo sin saber que ella en su pecho me ocultaba la guijón de una serpiente para herirme ¡Viva el Salvador! ¡Viva México! ¡Viva el Señor! Anda mujer con Dios que te perdon ya no quisiste vivir de mi pobreza tal vez otro hombre te promete de riqueza yo no te ofrezco más que un poco corazón anda mujer con Dios que te bendiga ya no quisiste tener un fiel amigo y en esta piedra con mi propia mano escribo la perdona llevando tu castigo con Dios que te bendiga la codicia y tú a lesión Y un sensor que me va a ganar ¡Ese es el! El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Me trajo en mi pensamiento González, mi amor Siendo tanto, tanto, tanto Pensando en mi corazón Y las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces he estado a punto De irte a buscar Y en qué cosa me hiciste Que yo te puedo olvidar Si era Yo como te recuerdo Que en mí los dos despedidos Decido a Dios que vuelva Si era Señor Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta acción Donde quieran que te encuentres Espero que tú Al escucharla Te acuerdes de mí Como me acuerdo Le di Si era Si era Que si era Si era Si era Yo como te recuerdo En hilos los desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Si yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Que no sé soy yo Espero que tú Escuches esta canción Donde quieres que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Un corrido de un pelado Muy aventado De allá de Sinaloa Lamberto Quintero Si se la saben la cantan Un día 28 de enero Como me hiere esta fecha A Lamberto Quintero Lo seguió en una camioneta Y va con rumbo a Salao Nomás a dar una vuelta Pasaron el carrizal Iban tomando cerveza Su compañero le dijo No sigue una camioneta Lamberto sonriendo dijo ¿Qué dijo? ¿Para qué son? ¡Lamberto está bien! ¡Ah! 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 Ya cerquita de Salado Rufieron doce requince Ahí dejaron un muerto Quisiera que fuera cuento Pero señores es cierto Cuando yo levante la mano Un grito de todos A la una A las dos A las tres Ven el grito Un hombre fuera de serie Alegre y enamorado Platicando con su novia Él estaba descuidado Cuando unas balas certeras La vida le arrebataron Clínica Santa María Tú vas ¡Vamos! ¡Allá atrás! Vuelven a sonar los tiros Ahí quedaron diez hombres Por esos mismos motivos Cuente que va a tierra blanca Tú que lo viste pasar Recuérdales que a Lamberto Nunca se podrá olvidar Que por mi parte les aseguro hermanos Que hace falta el Culiacán ¡Viva Sinaloa! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿De cuál era la campana con que se tocaba olvido? Para olvidar esa ingrata que olvidarla no es podido. Y ya con él también despido deshojando una rosita. Aquí se acaban cantando besos de la delgadita, no la cambiaría por otra, aunque fuera más bonita. ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!